Sí, los costos de los niños son mucho más altos de lo que suponía. Alguien más solicita el fondo. ¿Qué? La madre de uno de los niños está aquí. Hay un tumor en su cerebro. También la vamos a operar. ¿También a ella? Los costos son cada vez más altos. Me pregunto si aceptar a todos fue un grave error. Está bien, pero cálmate. El fondo del doctor Adil estará terminado. Belis, ¿podrías calmarte un poco, por favor? Mira, tu ansiedad empeorará. Ahora recuéstate y respira hondo. Y exhala fuerte. Necesitas relajarte. Belis, ¿no confías en mí para nada? Bien. Eso es todo. Oye, Tan Yu. ¿Me dejarías a solas con Belis un momento? Por supuesto, Fermán. ¿De verdad sientes algo por ese hombre? No te hablaré de esas cosas, Fermán. ¿Quieres decir que no necesitamos hablar? Estamos hablando de Tan Yu. Lo que dices es en serio. No dije que haya algo entre nosotros. Y yo digo que es Tan Yu. El hombre que nos persiguió y usó durante meses. El hombre que nos hizo la vida imposible durante años, Belis. No hay algo entre nosotros, Fermán. Quizás no haya nada entre ustedes. Pero todo es obvio. Y no te creo nada. Ya no puedo creerte. Pero también vas a tener algo entre nosotros. No hay algo entre nosotros. No hay algo entre nosotros. Todas las cosas. Todas las cosas. Duruk me lo contó todo. Y también hablé con Tanjo. Examiné la situación de su amigo en detalle, señora Buslat. ¿Y? El ECMO no funcionará. Esto depende de usted. Pero creo que su amigo no debería sufrir más. Infórmeme cuando esté lista y vendré. De acuerdo. Entonces darás por terminado el tratamiento. No, 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 no. La respuesta a tu pregunta es no. No tengo ningún sentimiento por Tanjo. Pero... Me he estado preguntando si puedo sentir algo. Ya comprendí. ¿Hay algo más que quieras decirme? No. ¿Estás seguro? ¿Por qué acaso tú tienes algo que decirme? Si tu respuesta es no, yo tampoco. Bueno. 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 Tanju? Podrías sacarme de este lugar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Simplemente no quiero estar sola esta noche. No estarás sola, Belis. Espérame. Otra vez. Además, tiene flores. De hecho, yo mismo le puse las flores. ¿Qué más puedo hacer? ¿Está bien? Te acuerdas de todo, ¿verdad? Ven. ¿Estás lista, Belis? ¿Entonces el doctor no podrá volver a ejercer? No podrá operar, pero podrá seguir trabajando en cualquier otro departamento. Pobre doctor, estará destruido. He preparado un calmante en caso de que sea necesario. ¿Ya le informaron? No, te estábamos esperando. ¿Está bien? Está en recuperación. Escuchen, debemos permanecer calmados. Entraremos y le diremos lo que pasó. ¿Hay otra manera? No. Le diremos que perdió su dedo índice. ¿Alguna idea mejor? Silvi, si te llamo, entra. ¿Entendido? Muy bien, doctor. Entremos. Vamos. 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 Buenos días, Herman. ¿La cirugía? No te esfuerces con estas cosas, por favor, Feruan. Perdiste dos unidades de sangre. Tuviste una lesión grado cuatro en el vaso. Pero salvamos su vaso. El vaso está bien. ¿Cómo se siente? Mi mano. Mi mano. Tuviste un traumatismo penetrante severo en tu muñeca. Pudimos salvar tu pulgara. Pero el dedo índice... El nervio de tu dedo índice está... Un lápiz. Feruan. Feruan. Necesito un lápiz. Doctor Feruan. No me mires de esa forma y dame un lápiz ahora. La cirugía... No me sirve. Doctor Feruan. Feruan, suficiente. Feruan. Suficiente. 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 Se acabaron las cirugías ¿Ali? Sí, desafortunadamente Pero, doctor, tenemos muy buena rehabilitación y apoyo psicológico Tenemos programas de apoyo Usted puede hacer que... Puedes ser transferido a cualquier departamento que quieras Oncología, medicina interna, cualquiera Entiendo ¡Ferman! Necesito libros de cirugía de manos Y también una tablet ¡Se los traeré! ¡Se los traeré, doctor! ¡Iré por ellos en este momento! ¡Ferman! Escúchá, dártelo tan yo Este nervio será reparado ¿Quedó claro? Esto es mi culpa Está bien Está bien, Ali Dejemos que Ferman descanse Acaba de despertar Lo hablaremos más tarde ¿Bien? ¿Está bien? Ven, vamos afuera No me rendiré contigo Puede que te hayas rendido conmigo Pero yo no me voy a rendir ¿Están seguros? Él no reaccionó en absoluto, Selvi ¿En serio? ¿Acaso está en shock? No es eso Es solo quien acepta la situación Y tiene razón ¿Entonces ¿Realmente puedes reconstruir Su mano? Hasta cierto punto, sí Los dedos, pulgar e índice Son muy importantes Sin ellos, muchas funciones de la mano Son casi imposibles Pero Podemos hacer que recupere la movilidad Pero ya no podrá ser cirujano ¿Podría sostener objetos? Por supuesto Es decir Podría usar cosas como un bolígrafo O un tenedor Pero lamentablemente No podría realizar movimientos Complejos Como suturar No No podría vivir así ¿Saben que ama su trabajo? Ya lo sé Por mi culpa El doctor Fermán Tiene una esquimia Por mí Si hubiera intervenido En la cirugía Basta Ali Tuvo una hemorragia interna ¿Sabes que lo hicimos Para salvar su vida? No En cirugía me dijo Que primero mirara su mano Dijo mi mano Él dijo Mira mi mano Pero no lo hice Es por mi culpa Es mi culpa La carrera del doctor Fermán No puede terminar por mi culpa Encontraré una solución ¿Cómo? No lo sé No sé cómo Encontraré una forma Pero podré hacerlo Señorita Belis La señora Buzlat Está amenazando a Ali ¿Perdóname? Me acabo de enterar Lo ha estado haciendo Desde que llegó Harás lo que te pido Despediré a Fermán Despediré a Nasli Todas esas cosas Lo amenaza Y chantajea Todo el tiempo Estas son acusaciones Muy graves ¿Estás segura, Nasli? Yo misma Los he visto discutir Ella se porta muy mal Con Ali ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Ella no quiere Que Ali sea amigo De su hija Por su autismo ¿Tienes pruebas? No, no tengo Nasli ¿Puedes decirle a Ali Que venga a verme? Muchas gracias Por cierto Muchas gracias Por escucharme Por nada ¿Qué vas a hacer ahora Buslat? Yo sé Que te sientes mal Por Fermán Yo también Me dijeron que Buslat Te ha tratado mal ¿Eso es cierto? Ali Desde su primer día En el hospital Podemos terminar Con esto Pero temo Que tendrás Que contármelo todo Ali Ojalá tuviéramos Más pruebas De hecho Si tenemos pruebas ¿Qué tipo de pruebas? Fue el último regalo Del doctor Ali Haremos el procedimiento Con el nervio sural Es duradero Y largo ¿Ah? Y tomaremos El músculo Del tendón Del cuadriceps Que es más parecido A los músculos De los dedos De esa forma Tomaremos todo Lo necesario Para el injerto De una sola pierna Doctor Fermán Está enojado Conmigo Me dijo Que revisara Su mano Pero no lo hice No lo estoy No lo estoy No estoy enojado Me salvaste la vida ¿No tenemos problemas? Ninguno Pero no ¿No qué? No al injerto De nervio sural Es demasiado grueso No tiene mucha función Quiero una función Completa Ali Así que lo voy a trasplantar De la rama sensorial Del nervio radial Del brazo izquierdo ¿Lo hará? Sí, lo haré Esta mano es mi vida Estuve inconsciente En la primera operación Y no va a ocurrir Una segunda vez No correré el riesgo Voy a hacer Voy a hacer Mi propio procedimiento ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que quiere realizar Su propia cirugía? Pidió solamente Anestesia local Eso toma entre Cuatro y cinco horas ¿Puede hacerlo en ese tiempo? Se trata De una microcirugía ¿Qué hará entonces? Lo soportará No puede Es una cirugía De nervios Nadie lo soporta Conscientemente ¿Está claro? Nadie Fermán está Completamente loco Totalmente Disculpe, pero ¿Qué pasaría Si el procedimiento Funcionara, doctor? Los nervios Y los músculos Estarían bien No sé si completamente Pero podría funcionar Me gustaría hacer Esta cirugía Cómodamente Con anestesia general Pero Es el doctor Fermán Lo conozco bien Cuando algo se le planta En su cabeza Él no Yo también conozco bien Al doctor Fermán Se ahogará En su arrogancia ¿Saben por qué? No confía Nosotros Sí Está bien Si eso quiere Estaremos ahí Para ver Su cirugía ¿Y la cirugía No funcionó? Funcionará ¿Y si no lo hace? Renunciaré Es lo que quería escuchar No Lo despediré Antes de que renuncie Doctor Fermán Que se supone Que haré con un cirujano Que no puede operar Entonces ¿Por qué pregunta? Me da curiosidad La forma en que lidia Con el dolor No está enojado No está llorando No está devastado Dígame ¿Cómo lo hace? Porque tendré Mi mano de vuelta Sin importar el costo Lo veremos Un minuto Un minuto Un minuto Ya está llorando